Gracias, señor Fausto, por estos momentos. Efectivamente, el desayunador para turno matutino inició el día martes y el comedor para turno es cartín. Con el apoyo de nuestra presidenta del DIB, señora Angélica Hernández de Peredo, se gestionó ante el DIB estatal y con buenos ojos vimos esta necesidad primordial de nuestros alumnos. Se hizo la solicitud correspondiente a las autoridades y ellos de buena manera nos respondieron en un trámite muy rápido y agradezco a través de este medio al sistema de la universidad del sistema DIB, presidida por la señora Angélica, al señor presidente, licenciado Carlos Peredo, porque sin ellos no lograríamos esto. Y también a la señora María del Rosario, presidenta del DIB estatal y por consecuencia nuestro señor gobernador. ¿A cuántos alumnos va a beneficiar? O está beneficiando más bien. Ahorita tenemos una matrícula de 500 alumnos, ya que este desayunador asisten de forma voluntaria. Quien, quien quiera desayunar o comer lo podrán hacer, ¿sí? Y quienes no, pues está la tienda escolar. ¿Cuál es el costo para los alumnos? Es un costo muy bajo de 10 pesos, donde se les oferta un alimento balanceado, generalmente una sopita, su guisadito, un atole café, el atole té o agua, dependiendo del clima, ¿sí? Y ese es el costo de 10 pesos. ¿Los padres de familia cómo contribuyen? Están contribuyendo con el comité de tienda escolar, que está integrado por padres de familia, quienes ellos manejan los recursos para comprar alimentos perecederos que se utilizan en la comida. Y se está nombrando una comisión para que ayuden al comedor escolar. Bien, ¿algo más que quiera puntualizar sobre el tema, profesor? Pues esto está iniciando, poco a poco vamos a ir en aumento y aquí lo principal es que se está dando el servicio de una necesidad que vimos en consejo técnico escolar, los maestros, la planta de maestros, la necesidad de que los alumnos se alimenten de forma balanceada. Quiero decir, venían a los alumnos, muchos no cenaban, no almorzaban, no desayunaban y no comían principalmente en turno vespertino. Y con esto pues ya les ayuda en su alimentación, pero también en su estudio para mejorar los promedios académicos.